Música Con las olitas, con las olitas que me llevas a tu placa ya Contemplo el mar Ebecai y siento un cosquillero que parece un dinigay Y siento este compás como lo manda el dinigay al sentir el 3x4 viñero Y es que mi corazón me pide un corte hielo para saber la dirección, sensación que recorre por febrero Y viene hacia mí la tierra de las cositas, la madera, la novena maravilla del mundo entero Que es mi cabina, mi niña, lo que más quiero Silencio bonito y bajito quiero yo Cantarte, para samporearte, para animarte y para besarte Para robarte tacita mía El mayor beso que te haya mandado Deja que maderte la puerta a tierra y verás que mis besos no van en vano Un pasodobre de Cádiz que resuelva por febrero No puede perder la esencia del compasivo de Cádiz La pasión de recorre por febrero Mi pasión que es un bendito veneno Porque Cádiz Porque Cádiz Él es la cuna del carnavalín Carnavalero La pasión de recorre por febrero La pasión de recorre por febrero La pasión de recorre por febrero